Conozco tus intenciones Tú quieres que yo me enamore Tú te lo pasas tentándome Con esa foto que tú pones Conozco tus intenciones Tú quieres que yo me enamore Te lo pasas tentándome Con esa foto que tú pones Conozco tus intenciones Con esa nalga gran go Te quito ni se nota Yo pago la cota pa' verte sin ropa Verás un piso y corre pa' mami y nos vamos Después de eso no me llames, yo te llamo Dijándome y devuélveme y lo hacemos Te busco y la cama rompemos Pa' estar claro, mejor que lo hablemos ¿Por qué? Conozco tus intenciones Tú quieres que yo me enamore Tú te lo pasas tentándome Con esa foto que tú pones Conozco tus intenciones Tú quieres que yo me enamore No te lo pasas tentándome No te lo pasas tentándome Con esa foto que tú pones Conozco tus intenciones No te lo pasas tentándome 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 Gracias.